Todo Perú Libre sabe que Pedro Castillo entró a robar, ¿no? Todo Perú Libre sabe, digo Perú Libre que es el partido que lo llevó, ¿no? Como lo puede saber el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, en todas sus vertientes. A todos, todos, no hay uno que le quede duda, y estoy hablando de SUTEP, de Conare SUTEP, Movadef, ¿no es cierto? De los artistas del pueblo, de los movimientos generados. Pero todos saben que Castillo entró a robar, todos saben que Castillo ha caído porque ha intentado dar un golpe de Estado. Mal hecho, torpe, que lo engañaron, que le dieron una... llegaron a decir al extremo que le habían dado una... que lo habían drogado. Él está en la cárcel por golpista y por ladrón.